A ver el profesor o conductor de una camioneta, atención por favor, profesor o conductor de una camioneta, camioneta, ciebroles, placas, SPN, 49.53, primo, muevenla por favor, todo el parqueado, ya va a salir la familia. Camioneta, ciebroles, placas, SPN, 49.53, 새로운 gris, muevenla primito, santito por favor, porque no se va a la familia. O se nos damos el tractor. ¡Vamos! 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 No, no, no vas a abrirme porque estáis mejorada. Espérate un poquito. Espérame, no, 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 no. Espérame, espérame. Espérate un poquito. Espérame, espérame. José dos hermanos, Miranda era su apellido. Del morito eran los dueños, Sierra Brava su partido. Y el señor Alonso Loya, su pastor reconocido. Al nevado de Oklahoma fue a un abierto de tapados, dejando al gato negro y al siete leguas blanqueados. Al moro y a su atrasito también lo dejó pintado. Hasta acá mi chico, vamos compa Jaime, don Javier Alonso y Luper Torres. Ahí está hoy ya.